El gobernador del estado de Morelos, el señor... Barbaján, señor. El gobernador. Barbaján, hay que decirlo. El votemos. Sí, claro. El precio siempre fue pesado. Te voy a contar una anécdota desde la óptica de nosotros. Porque Alfredo tiene otra. No, no, a ver lo que vas a decir. Si es lo mismo, es lo mismo que vas a decir que tengo yo. Una vez, por ahí del año 2008, si no mal recuerdo, en Televisa Veracruz transmitíamos los partidos de los Tiburones Rojos del Veracruz e inclusive había un convenio de colaboración entre el Veracruz y Telever. La playera del Tiburón y el Shorten era aquí Telever. Entonces, en aquel primer partido, fue en un enero. En enero, lluviosísimo y con frío. Uno de los eneros más fríos que hemos tenido. 7, 8 grados en el estadio. Por ahí, la temperatura se registró de un dígito. Y el Veracruz jugó en esta ocasión contra el Necaxa, no se me va a olvidar. Y estaba el hoy gobernador del estado de Morelos, que a Alfredo no le quiere decir así, pero es el gobernador. ¿O no es el gobernador? Sí, tiene que ver, señor. Pues dígale gobernador. No, ¿por qué? ¿Tú por qué decís? Es un futbolista en aquel momento. No, ya no es el gobernador, señor. Bueno, es de su música, no tiene que ver nada. Entonces, a Alfredo Laburdé en aquella ocasión le tocó hacer trabajo de cancha, es decir, estar ahí en el terreno de juego. Y al término del partido, entrevistarlo. Pero evidentemente, como era el primer juego de Cuauhtémoc Blanco en su regreso al Veracruz, él agarró y Alfredo corrió cuando terminó el partido. El Veracruz había perdido. Perdió. Había perdido. Como era costumbre. Y Alfredo Laburdé tuvo un encuentro, un desafortunado encuentro. ¿Qué pasó en ese encuentro, señor? Pues al final de cuentas llega uno a preguntarle a él, que pues impresiones del partido, el tipo estaba molesto porque se había perdido el encuentro. Te ve con un rostro de odio, para empezar. Uno iba perfectamente acreditado. Gafete, saco de la televisora, logotipo acá, micrófono con cubo. Él sabía perfectamente de dónde venía. No era uno de civil el que andaba en el campo. Hace un aspaviento grosero, con un ademán pélvico sobre uno. Le movió la cadera hacia adelante y después, de una manera estrepitosa, la detuvo, como un... O sea, al aire, al aire en televisión. O sea, realmente, digo, no se lo hace a uno, ¿no? Lo hace el público, que estaba encierto por la nota. A final de cuentas, ese aspaviento salió a nivel nacional después por el desfiguro que hizo este hombre, que pues no se caracteriza por sus buenos modales, francamente, ¿no? No. Y desde aquel entonces, no me interesa en este momento, pero en aquel entonces, la verdad, para la televisora, que era parte de la marca que estaba ahí, pues fue un desaire terrible, terrible, ¿no? Terrible. Al público, al aire, en vivo.